Vamos con Ernestina Zodi, ¿no? Bueno, pues resulta que el día de ayer mandó ella en un comunicado de prensa que dice Lo siguiente, mi querido Stransky, bienvenido Ernestina Zodi que tuvo ahí su accidente Con motivo del incidente vehicular ocurrido el pasado 11 de enero del año en curso Se comunica que el día de hoy, lunes 27 del presente año Se llegó a un acuerdo entre el señor Alberto Ángel Aguilar Guzmán y la señora Ernestina Zodi Derivado de las pláticas conciliatorias realizadas de forma pacífica, respetuosa Y sobre todo ejerciendo los derechos de uno y otro Háganme una pausa A ver, yo tengo una pregunta Yo no sabía, a ver, cámara para acá Yo en verdad no sabía que una persona que conduce borracha tiene derechos Pero todos los días se aprende algo En esta mesa redonda le paso la pelota a mi querido Stransky A ver, sigue, es preciso mencionar que debido a que el señor Alberto No estuvo de acuerdo con la suma que la aseguradora le entregó para reponer la motocicleta La señora Ernestina Zodi tuvo la determinación de pagar el valor de la motocicleta Y además cubrir los gastos que emanaron por falta de transporte Por su parte, la aseguradora se encargará de brindar el servicio médico necesario al señor Alberto El tiempo que lo requiera de acuerdo con las indicaciones médicas señaladas Con la finalidad de asegurar la salud Y bueno, quedando a sus órdenes atentamente el licenciado Tal El consejo para las celebridades es más barato tomarte un Uber Tomarte un taxi Pero no conduzcas borrachos y sos figura pública Porque esto es lo que está pasando Ahora, si ella no hubiera sido famosa, pobre muchacho, ¿no? Exactamente Si no hubiera estado la prensa Exactamente Algo que también vale recalcar mi querido Seriani Es que la policía bancaria de esa zona Imagínense ustedes Estuvo en todo momento a favor Ahora que estamos con la cuarta transformación Valdría la pena que el encargado de ese municipio Cheque por qué esta policía bancaria estuvo en todo momento Cubriendo a la famosa Exactamente Esto la verdad que es este No like Y déjame decirte mi querido Que ya supuestamente el seguro se va a encargar De toda la parte física O sea, de hospitales Exactamente Se quiere lavar la mano de eso Claro Así que vamos a ver si esto realmente sucede Y les vamos a estar informando a ustedes Oye, tengo noticias del médico de Un Nuevo Día La gente de Un Nuevo Día y Telemundo No se hace cargo de que pusieron un depredador sexual en la pantalla Parece que se vendía como ginecólogo en Cuba De ginecólogo a oncólogo hay una diferencia Uno es cáncer y el otro es vagina Hay una gran diferencia Pero bueno, puede haber cáncer de vagina Claro que lo que les pedimos a la gente que nos está viendo Exactamente Porque hasta el momento no hemos podido encontrar sus permisos Sus credenciales para poder estar aquí ejerciendo tu carrera en Estados Unidos Y nos vamos a perdonar que no hayan pedido disculpas Hasta que no, Telemundo y el Nuevo Día no pidan disculpas Vamos a seguir con este tema Claro Y aparte, aclarar también mi querido Seriani Que no solamente salía en los programas de Telemundo También en los programas de otras compañías Exactamente Caracol, Mega Todos estos canales que son imprudentes a la hora de buscar a un profesional Bueno, Ernestina Zodi Mira, estamos subiendo Ya empezamos a subir Ya se está moviendo el marcador Aquí Son los likes de Facebook Ay, qué padre Qué grande Qué emoción Gracias Bueno, tenemos hoy una súper exclusiva No se lo pierdan el minuto Apareció otra extra large de Cristian Castro Y la tenemos en exclusiva desde Miami en minutos No se lo pierdan Comadritas y compas ¿Les gustó este chisme? Esto es un chisme No like No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre A todo mundo Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial Chisme no like Y también en mi canal Elizabeth Stein Claro que sí Porque el chisme es vida